Hola, bienvenido a BaseAdvisor. Este es el Chord Action Active y espero que te guste. Al final del vídeo te dejaré este mismo bajo, pero el modelo pasivo. Este, bueno, si te gustara, puedes comprarlo aquí en Multison con el código BaseAdvisor y tendrás un pequeño descuento. Vamos a ver la versión activa, cómo suena. A priori, pues, bajo muy sencillo, evidentemente, porque es un bajo realmente muy económico, muy ligero, con buen balance, como casi siempre con este tipo de bajo. Bueno, vamos a escuchar un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! He escuchado esto. Vamos directamente a las valoraciones. Mástil, acabado de trastes que no está mal. Realmente el mástil no se siente mal. Es muy delgadito al estilo Ivanez, con un diapasón que luce regular. Vamos, no es ninguna maravilla con esta construcción típica en dos piezas que a mí particularmente no me gusta. O sea, ¿es un mástil incómodo? Pues no, pero tampoco se le puede dar mucho más de un 6. Calidad de construcción es un instrumento que no transmite mala sensación. El encastre, de hecho, está francamente bien. El acabado de los tornillos, por ejemplo, pues tiene fallos de pintura, pues que se nota que es un instrumento que no está hecho con mucho, mucho cuidado. Pero tampoco está mal, la selección de maderas no está mal del todo. Así que bueno, creo que se le puede dar otro 6. Sonido. Creo que el sonido es una de las cosas un poquito más flojas de este bajo. De hecho, yo prefiero el modelo pasivo, ya que el previo que lleva es de muy mala calidad. Realmente los agudos son súper desagradables, súper chillones. Los graves son usables, especialmente con la pastilla del puente, pero no tiene ningún sonido realmente destacable. Así que creo que se va a quedar en un 5 pelado. Calidad-precio. Si quieres probar con un bajo activo, yo realmente no veo la necesidad de un bajo activo de este precio. Yo si quieres un bajo activo, me iría más a un Yamaha o un Ibánez ya de los 400-500 euros. Yo creo que no merece la pena en la gama de los 200 euros un bajo activo. Así que bueno, no es mala compra, sin duda, es un buen bajo para empezar. Pero ni es un buen bajo para meterle mejor electrónica, porque realmente creo que no merece la pena lo que es la plataforma. Así que creo que se va a quedar con un 6. Peso balance, ahí sí que por fin este bajo se va a quedar con una nota un poquito más alta. Sí que el peso balance es muy muy adecuado, sobre todo como primer bajo. Esto rondará los 3,5 kilos con muy buen balance. Así que ahí sí que este bajo va a subir un poquito la media con un 9. Y creo que con esto está ya todas las valoraciones. La nota final pues un bajo justito. Pero claro, es que son unos 250 euros aproximadamente. Lo cual lo hace en una compra razonable. Absolutamente razonable. Creo que merece la pena gastarse 100 euros más o 150 euros más. Pero bueno, si vais justos de dinero, ¿por qué no? Si os gusta el color, no es un mal bajo, sin duda. Así que bueno, creo que nada más. Suscríbete si no lo has hecho ya. Y muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto.